Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Cartel Deportivo. Estamos previo a el choque entre los Leones del Escogido y las Águilas Sibaeñas que debe efectuarse esta tarde a partir de las 5 en el Estadio Sibao. Las Águilas reciben a los Leones del Escogido tras caer vencidas en un reñido duelo en el día de ayer en Santo Domingo. En el día de hoy, el lanzamiento de la primera bola estará a cargo del arzobispo metropolitano de Santiago, Monseñor Héctor Rafael Rodríguez Rodríguez. Y no le caería mal a las Águilas Sibaeñas un poquito de la ayuda de Dios para comenzar a ganar aquí en el Estadio Sibao. Dice la gente cuando quiere hacer broma. La realidad es que Águilas y Leones se miden. Los Leones les llevan ganada 3 a 1 la serie particular a las Águilas. Es decir, han ganado tres partidos de cuatro que han enfrentado ambos equipos. De manera que esa es una situación que las Águilas rápidamente tienen que tratar de superar. Además del partido de Águilas y Leones, los gigantes van a visitar a los Toros del Este en la Romana, un partido que tiene importancia para las Águilas debido a que es con toros y gigantes que las Águilas están compitiendo por la cuarta posición en este momento. Las Estrellas Orientales estarán de visita en Santo Domingo para medirse a los tígeres del Liceo. Esa es la jornada que hay para el día de hoy. Quiero comentarles además de que la Liga está entrando ya en una fase camino hacia la mitad. Ambos equipos, todos los equipos ya tienen más de 20 partidos. Recuerden que el calendario de las rondas regulares es de 50. Es decir, que la Liga se aproxima hacia la mitad y ya los equipos están haciendo arreglos de su nómina. Están también buscando cómo mejorar los aspectos en los que están fallando. Voy a hacer una pausa comercial en breve. Retornamos. Quiero señalarles que volveremos con entrevistas desde el terreno de juego y también con otros comentarios. Pausamos. Amigos de Cartel Deportivo con Héctor Rodríguez. Ya nosotros estuvimos conversando hace un poquito atrás, no sé si lo recuerdas, porque aquí justamente en el Estadio Ciudadón te tiende a ir muy bien. Bienvenido y comentarnos cómo ha sido hasta ahora el balance para ti esta temporada. Primeramente, a la verdad, gracias a Dios y la gracias, gracias por recibirme aquí. La verdad es algo que es emocionante. En este Estadio me siento cómodo para jugar y batear y defender. Héctor, has tenido, desde que ingresaste, ha sido como la chispa en el escogido. Afortunadamente las cosas están saliendo muy bien para ustedes. Cuéntanos, ¿cuál crees tú que ha sido ese factor diferenciador? O sea, ¿qué estás haciendo tú de diferente este año que te ha traído más éxito? No, no, he trabajado, he trabajado y he escuchado los consejos que me han dado los compañeros, como el de Pujol también, que me ha hablado mucho y he venido trabajando cada día. Hablar justamente de eso que has conversado con Pujol, si nos puedes dejar un poquitico de la enseñanza que él te ha transmitido hasta ahora. No, no, que me ha ayudado mucho, que no importa en los turnos que yo falle, que me pueden quedar tremar, que un turno cambia el día y cambia el juego también. ¿Tú crees que ese nivel de confianza es lo que te ha ayudado a tener mejores resultados, tomando en cuenta que ya no eres un novato, ya eres un hombre, vamos a decir, que está agarrando su confianza aquí en la línea? Sí, sí, la confianza es algo que me la han dado los coos y los compañeros, me la han dado y yo la he querido también. El ánimo de ustedes tiene que ser inmejorable en este momento porque están en el primer lugar de la tabla de posiciones, pero cuéntanos tú, porque tú no vives de primera mano. No, no, hemos mantenido positivo, positivo el tiempo, de primera línea y en el crujado hay una buena vibra, y en el bus cuando venimos también, no hay mala vibra porque siempre ponemos a Dios en primer lugar. Muchísimas gracias Héctor, que sigan los éxitos y nosotros continuamos con más. Álvaro Pujols, un solo cuadrangular en el mes de noviembre, muchos cambios en la alineación y Ramón Laureano ya no está. ¿Crees que eso afecta la ofensiva de Leones aún cuando vienen de hacer nueva carrera anoche? Bueno, tú lo acabas de decir, ahí está tu respuesta. Nosotros anotamos nueve carreras, de verdad que la ausencia de Laureano y el impacto que él hizo en el equipo de nosotros fue bien importante, pero él tiene otro compromiso en los Estados Unidos que tiene que ir. Pero ahora mismo, con los muchachos que nosotros tenemos, yo creo que la ofensiva de nosotros está súper bien. En la semana que viene se van a integrar algunos otros muchachos que van a seguir ayudándonos a lograr nuestra meta, que es ganar un campeonato. Vamos de aquí para allá, adelante. Saludos, Albert, buenas tardes. 15 y 6, el récord, nuevas integraciones. Y bueno, claro está, si vienen y se integran, ¿cómo usted se haría? Claro, como está jugando este equipo, con un buen picheo, un buen bateo, ¿cómo se sentaría entonces esos bateadores que están ahí ya haciendo un buen trabajo? Bueno, 16 y 5, ese es el récord de nosotros, no son 15. Pero, nada, yo estoy contando con los muchachos que nosotros tenemos ahora mismo aquí. Esos son los muchachos que hemos tenido desde el día uno. De verdad, como lo comenté anoche, siempre abriéndole la puerta a los nuevos muchachos que van a llegar quizás en el transcurso de la semana que viene. Y ya después que estén aquí, uno busca la manera de mover la pieza que uno tiene que mover, hacer el light no y ponerle a los muchachos que nos puedan ayudar en el día a día o esa noche para ganar el partido. De verdad que eso es lo que yo y el coaching hemos estado haciendo desde el primer día de los entrenamientos hasta ahora. Yo creo que hoy van a ver el mismo light no de anoche. Yo creo que por primera vez en 21 juegos que están viendo el mismo light no. Algo que yo les comenté a los muchachos, que yo les voy a dar oportunidad a todos, a uno más que otro. Pero yo creo que al final es tratar de mantener a los muchachos y con la comunicación de cuándo uno lo puede usar y que estén preparados para yo no cogerlo de sorpresa. Y eso es lo que hemos estado haciendo, no solamente de mi parte, pero parte también del coaching staff. Albert Pujol, saludos, buenas tardes. ¿A qué atribuyes tú este gran inicio que ha tenido el conjunto de la redonda de la escogida? Al coaching staff y a los muchachos. De verdad que los muchachos día a día están trabajando bien fuerte, mejorando, aprendiendo de los errores que hemos cometido. Y yo creo que después de Dios a ellos es que les damos todo el crédito. Estos muchachos están súper motivados, una buena vibra todos los días, que no pueden esperar hasta llegar al parque con el mismo armonismo y todo. Yo creo que cuando uno tiene un equipo así, eso es muy importante. Eso es lo que ayuda a ganar el campeonato. Después de levantar la mano, Norby, por favor. Albert, probablemente estés cansado de que te pregunten de la cuestión con Molina, pero la realidad es que sigues invicto frente a las águilas ibaeñas. Entonces, ¿cuál crees tú que específicamente sea la clave para seguir saliendo siempre exitoso justamente al enfrentar al conjunto amarillo? Bueno, nosotros no estamos invictos. Contra las águilas. No, nosotros perdimos contra las águilas en la capital, un juego. Así que todavía nosotros no estamos invictos. De verdad que para mí, el coaching staff, el enfoque de nosotros es día a día tratar de preparar a los muchachos. Puede ser contra las águilas, donde tengo mi hermano del alma, Yari El Molina, como las estrellas con Fernando Tatí, como Feble, como Gómez en la capital. Yo creo que el deber mío es tratar de bloquear cada distracción y preparar a estos muchachos día a día a sacarle el 100% para tratar de obtener una victoria. Y ese es mi enfoque. Eso es lo que voy a tratar de hacer hoy. No voy a pensar, ya el juego de anoche ya pasó, ya el juego de hace dos semanas ya pasó. Uno se tiene que enfocar día a día y controlar alguna cosa que uno puede controlar en el terreno. No todas. Y eso es una cosa que desde el día uno nosotros hemos estado haciendo muy bien. Les comento rápidamente que los líderes individuales del campeonato de béisbol profesional de la República Dominicana es liderado por Jim Segura, que es el mejor bateador, con un promedio de 3.58, seguido de Emilio Bonifacio, que está bateando para 3.25. Kelvin Gutiérrez de Los Gigantes y Erick González de Los Leones del Escogido, ocupan la tercera y cuarta posiciones con 3.19 González y 3.15 Gutiérrez. Mientras que en el renglón de carreras anotadas, Emilio Bonifacio es el líder con un total de 17 en carreras empujadas. Miguel Sarno de las Estrellas Orientales tiene 14 y Sandro Fabián de Los Toros del Este tiene un total de 13. En Gis conectado, Emilio Bonifacio tiene 27 y en Segura tiene un total de 24. Mientras que en dobles, Gis en Segura es el líder con 7 y hay varios empatados con 5. En triples, Emilio Bonifacio y Ronnie Simón son los líderes con un total de 2. Mientras que en cuadrangulares, Sandro Fabián y Miguel Sarno son los líderes con un total de 5 cuadrangulares cada uno. Las bases estafadas son dominadas por Junior Lake de Los Leones del Escogido con un total de 7, igualado como el Nauri Sierra de las Estrellas Orientales. En cuanto al picheo, la efectividad es dominada por Radamés Lee de Los Tigres del Licey con 0.50. Eni Romero, del equipo de las Águilas Sibajeñas, tiene una efectividad de 0.90. Y Robinson Piña, de las Estrellas Orientales, 1.47, al igual que Víctor Santos de Los Leones del Escogido. En victorias, Austin Roberts de Los Gigantes del Sibado tiene 3 y hay varios lanzadores que han ganado 2 y no han perdido. Mientras que en ponches propinado, Vladimir Gutiérrez, del equipo de las Águilas Sibajeñas, tiene 23, seguido de Eni Romero, también de las Águilas, con un total de 22. En el departamento de Juegos Salvados, Giancarlo Mejía de Los Tigres del Licey tiene un total de 6 y Nathalie Feliz de las Estrellas Orientales tiene 4. En base por bolas y hit permitidos por Inim, el mejor es Víctor Santos de Los Leones del Escogido con 0.71, Radames Lee de Los Tigres del Licey 0.72 y Robinson Piña de las Estrellas Orientales 0.87. Vladimir Gutiérrez de las Águilas 0.89 y Eni Romero, también de las Águilas 0.90. El pincheo ya comienza a dominar a los pateadores. Pausamos y volvemos. Pausamos y volvemos. Copa Ban Reservas, temporada de Béisbol Invernal 2024-2025. Rindamos un homenaje al deporte que vive en nuestros corazones, apoyando cada partido y cada jugada, porque estamos hechos de ti. Gracias, querido Béisbol. Copa Ban Reservas, el banco oficial de la Liga de Béisbol de todos los dominicanos.